Acusaron a Don Omar de tratar de estafar a sus amigos a través de sus redes. ¿En serio? Truculentos mensajes surgieron en Instagram, en los que al parecer Don Omar tramaba una viva estafa a varios de sus seguidores. Sin embargo, pronto se pudo aclarar que fueron unos malintencionados hackers que robaron la identidad del Don, quien tomó acciones urgentes para solventar este asunto. Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el COTA. ¿Y cómo fue ese momento?